Y estaba para entrar en la iglesia y una señora viene corriendo y le dice, Padre, por favor, bendiga a mi hijito. Me acaban de decir que no hay esperanza para él, tiene una enfermedad incurable y se me está muriendo. Ore, por favor. Y le dice a Juan Bosco, mira, tú regresa a casa, reza un Padre Nuestro y tres a las Marías, todos los días, por nueve días, y vas a ver cómo María Santísima te va a ayudar ante su Hijo Jesús para que tu hijo se ponga bien. Se lo dijo con una certeza, con una seguridad, con una autoridad tremenda. Pasaron los días, dos semanas más tarde, cuando Juan Bosco iba a entrar en la iglesia, venía la señora corriendo con su nene. Padre, padre, mire a mi hijo, ya no se está muriendo, ya está vivo. Y San Juan Bosco dijo, ves, como tenemos una madre en el cielo, que intercede en todo momento, y se le pedimos con ahínco y con...